Música ¡Arriba, arriba! ¡Quiero un subida! ¡Arriba, arriba! ¡Quiero un subida! ¡Arriba, arriba! ¡Quiero un subida! ¡Así, así, así luchamos aquí! Para que se den cuenta ahí arriba de que las trabajadoras son la parte fundamental y que estamos descontentos y descontentos con nuestros salarios. Estamos aquí todos reunidos por una misma causa. Esta sería la subida salarial y equipararla un poco con el resto de comunidades. Inditex tiene muchísimos beneficios y lo único que no los vemos somos los dependientes. Ha cerrado el año 2022 con un beneficio de 3.095 millones de euros. Tiene un margen a unas ganancias extremadamente amplias para hacer una subida de sueldo a las trabajadoras de las tiendas. No entendemos el motivo de por qué nos está haciendo esta subida salarial. La vida, el IPC está disparado y es que no llegamos a fin de mes. Jornadas muy pequeñas que no llegan ni siquiera a las 30 horas. Estamos hablando de contratos mínimos de 8 horas y 24. O sea, encontrarte con jornadas de 36 a 40 es... ya hablaríamos de directores y subdirectores. Y partiendo de ahí, pues van ampliando horarios en función de la necesidad que tenga la empresa. Pero evidentemente juegan con la necesidad de las trabajadoras porque un contrato parcial no te asegura nada. No te asegura un sueldo estable para alquilar una casa, comprar una casa... Para lo que viene siendo cubrir las necesidades de una persona. Las mujeres que trabajan en tiendas cobran muchísimo menos que los hombres que trabajan en tiendas. Por ejemplo, tenemos menos ayudas sociales en comparativa con nuestros compañeros de logística, que suelen ser mayoritariamente hombres. Y los salarios también no tienen nada que ver. Los sueldos de las tiendas son salarios que prácticamente una jornada de 40 horas no llega a los 1.000 euros el sueldo base. Y también la logística, sí, superan incluso con creces ese importe. Podemos hacer las mismas horas, las mismas personas, el mismo turno. Incluso así, corramos diferente. Está encontrando a la gente nueva que cobran muchísimo más que nosotros. ¡Que saluden! ¡Que saluden! ¡Que saluden! Indite en ningún momento nos ha llamado. Simplemente han sacado comunicados estos dos grandes sindicatos diciendo que se iban a sentar el día 25 por una subida que además estamos hablando de una subida de la mitad, menos de la mitad de lo que estamos exigiendo nosotros. Que si nos ponemos a pensar un poco, al final Madrid es muchísimo más caro. Y la vida aquí no tiene nada que ver con Coruña. ¡Apacio! ¡Escucha! ¡Internet, da la lucha! Las compañeras de Coruña han conseguido sus mejoras a base de lucha, de salir a la calle, de paralizar la venta, que al final es donde a ellos les duele, y de hacer ver que sin nosotras, sin las trabajadoras de las tiendas, Inditex no es nadie y no puede obtener el beneficio que tiene. Nuestras compañeras de Coruña lo han conseguido porque son súper valientes y otras no tenemos que ser menos. Nos engañan con todo. Nos dicen que no pueden subir salarios cuando están abriendo mogollón de tiendas nuevas, contratando mogollón de gente y a nosotras pues nada, que nos dicen que no hay dinero. Antes de continuar con mi primera junta como presidenta, me gustaría dedicarles unas breves palabras. Para ello no necesitaré ningún número ni gran cifra. Y es que Inditex siempre ha sido, antes que cualquier otra cosa, personas. Personas que trabajan con mucha dedicación. Personas que jamás se rinden. Personas que no se conforman y que buscan siempre mejorar en todo lo que hacen. Reitero, Inditex es personas. La empresa lo que ha hecho ahora mismo es mandar comunicados a las tiendas, un poco para decir como que se va a sentar, pero no con CGT que es quien convoca esta huelga, sino con estos dos grandes sindicatos, pues para hablar de una supuesta subida. Cosa que al final nosotros por la empresa no tenemos ningún tipo de comunicación. Ha habido una alta participación. Esperábamos menos porque la verdad que en las tiendas hay un miedo extendido y bastante incomprensible porque la situación de precariedad que tenemos ya es insostenible. Entonces, estamos muy contentos y muy orgullosos de nuestros compañeros, de los compañeros de la tienda y por fin la gente ha abierto los ojos y se ha dado cuenta de que el sueldo que tenemos no nos llega para cubrir las necesidades del día a día. Las compañeras de las tiendas tienen miedo a represalias, a que les cambien los horarios, a que, por ejemplo, si van a pedir algún tipo de conciliación o algún tipo de excedencia o cualquier tipo de permiso que puedan pedir, que no se lo concedan, que no se lo den, o a miradas, comentarios, el fantasma de la represalia. Estos días que hemos estado informando a las compañeras en las tiendas sobre su derecho a huelga y acogerse al derecho a huelga que tenían para poder reivindicar todas estas mejoras que estamos reclamando a la empresa y esta subida salarial, ha estado intentando reforzar el día de hoy de la huelga. Ha ampliado horas al personal que iba a ir a trabajar, compañeras que no trabajan los sábados les han pedido que vinieran a trabajar, compañeras que nunca tienen un turno de mañana les han puesto a trabajar hoy el turno de mañana. Han jugado, pues, como hacen siempre, con la necesidad de las personas. La huelga de hoy está siendo súper éxito porque al final nos hemos unido todos por la misma causa. Estoy súper emocionada, la verdad, ahora mismo porque lo han conseguido en La Coruña y dijimos, ¿por qué en Madrid no? En Madrid llevamos muchísimo tiempo dormidos porque hemos estado toda la vida en una burbuja por estos dos sindicatos que hemos tenido mayoritariamente durante 20 años. Y nosotros desde la CGT, yo por lo menos a modo particular he pasado por los dos sindicatos, me he metido en CGT y es donde realmente ha sido nuestro rayito. ¡No nos ríen, tú lees! Yo creo que lo estamos pesando, estamos haciendo ruido máximo, o sea, se me escueran hasta los pelos de punta, estoy súper emocionada. Las compañeras de Inditex han conseguido estas mejoras saliendo a la calle mediante huelgas, concentraciones y lucha y lucha, no hay más que salir a la calle, nos tenemos que unir y Madrid tiene que despertar. ¡Gracias!